Bueno, el dato que tenemos es que fueron, según lo que nos informa el presidente de la comisión de selección, Daniel Valdés, fueron 63 inscritos, tengo entendido que son como 20 de Tijuana, 20 más o menos de Mexicali, y los demás pues del resto de los municipios. Entonces, una vez que ya se cerró esa etapa del periodo de registro, pues lo que sigue es que la comisión empiece a generar comparecencias de cada uno de ellos y que se hagan las evaluaciones correspondientes para efectos de determinar de esos 63, cuáles serán los 15 ciudadanos que van a integrar el Comité de Participación Ciudadana. ¿A quién le toca validar los documentos que presentaron? Ah, bueno, pues a ellos mismos, a la comisión de selección. A ellos les toca hacer la revisión de todos los requisitos que se hayan cumplido, y si alguien no cumplió, pues también. Entonces, la revisión la tiene que hacer la propia comisión de selección. ¿Habrá una depuración de nombres? No, pues yo la verdad, yo no tengo los expedientes, no, los expedientes los tiene la propia comisión de selección. Ellos van a determinar ahí. ¿En cuanto a los tiempos, fechas, tienen algún periodo para hacer las entrevistas con los aspirantes? Sí, yo tengo entendido que la comisión de selección va a reunirse estos días, para revisar precisamente el tema de los requisitos de cada inscrito, y luego es probable que la próxima semana ellos empiecen a generar las comparecencias de cada uno de los inscritos. ¿Serán públicas esas comparecencias? Sí, deben de ser públicas, como ha estado sesionando la comisión, la comisión ha estado sesionando en unas ocasiones aquí, en salas del Congreso, en la propia UABC, en otros lugares públicos. Entonces, seguramente también así habrá de resolver el tema de las comparecencias. ¿Hay fecha límite? Creo que la comisión de selección se impuso ahí una fecha para que a más tardar en junio se pueda resolver el tema del Comité de Partido Ciudadano.